¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con la video reseña de... NUNATAC, el templo de hielo NUNATAC, el templo de hielo es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Debir y nos encontramos ante un nuevo juego para entre 1 y 4 jugadores partidas de unos 45 minutos y recomendado 10 años en adelante en este NUNATAC lo que tendremos que hacer será construir el templo de hielo un templo gigante en el que iremos usando estos cubitos, por así decirlo de plástico, que son cubitos de hielo y en donde básicamente vamos a tener que conseguir la mayor puntuación de todas al final de la partida para ganar es un juego realmente sencillito en cuanto a reglas se refiere, se explica en menos de 5 de 3 minutos, es súper rápido y bueno yo creo que es bastante claro cómo funciona, así que vamos a explicar lo que tenemos aquí en primer lugar deciros que hay algunos cambios dependiendo del número de jugadores que juguemos por ejemplo a 2 jugadores y a 4 hay cambios, estos cambios ¿por qué? bueno, las reglas no cambian pero fijaros que lo que vamos a tener que hacer, cada jugador tiene aquí pues un número de bloques de su color y entre todos al final vamos a acabar construyendo una pirámide, o sea la pirámide el templo se va a formar como tal siempre, entonces claro dependiendo de los jugadores que hay en la partida tiene que cambiar un poquito esos bloques de hielo para que la pirámide quede construida como tal ¿vale? esto quiere decir que en una partida a 4 jugadores habrá cartas de culminación que serán unas reglas que el jugador que las cumpla a los jugadores podrán hacer turnos adicionales al final y a dos jugadores lo que tenemos que hacer será repartir un color neutral entre los dos jugadores de cara a que se irán creando diferentes bloques y así se irán alternando también la colocación de los bloques propios y los bloques neutrales en esencia esto tampoco os preocupéis pero lo que estoy diciendo si no lo entendéis os voy a explicar cómo funciona el juego que el funcionamiento del juego es igual a cualquier número de jugadores y esos son pequeños cambios ya os digo para que bueno pues pueda quedar evidentemente el templo de hielo bien y bueno pues sea, es así ¿vale? estos juegos que están por así decirlo medidos en este caso pues las cartas con las piezas y demás pues necesitan estos cambios y dicho esto pues la preparación es tan sencilla como montar el tablero hay que montarlo estas partes aquí exteriores van a ser donde llegan los puntos de victoria y también los tracks del arquitecto ¿vale? que veremos ahora pues como se suben así que cada jugador pues como veis tiene aquí su propio track yo he montado aquí el del jugador azul pongo aquí el cubito en el principio y la ficha como siempre pues para los puntos de victoria luego hay que poner las losetas al azar estas son las losetas 1 ¿vale? están marcadas con 1 que son las que van a conformar el suelo base de la pirámide tenemos más losetas que son estas que están aquí que tienen que estar bueno pues barajadas y ordenadas del 2 al 4 tenemos el 2, el 3 y el 4 ahí lo tenemos al final ¿vale? así que esas losetas se irán colocando conforme el templo vaya creciendo y lo mismo con las cartas las cartas las tenemos aquí de diferentes valores y se baraja cada valor por separado y luego las vamos montando unas encima de otras así que están primero las de 1 luego están las de 2 luego tenemos las de 3 y aquí por último pues las de 4 ¿vale? y bueno pues sacamos un mercado de 4 cartas como veis ahí y estamos ya listos para empezar la partida entonces, ah bueno, las cartas aquí de los ancestros ¿vale? que son cartas de objetivos que nos pueden dar puntos en la partida que bueno, o pueden también ser habilidades instantáneas lo que sea ¿vale? lo que indique en la carta entonces aquí tenemos una ayudita y ya estaríamos listos para empezar la partida la secuencia del juego es tan sencilla como en el turno de un jugador elegir una carta y colocar una ficha en el color correspondiente se acabó ¿vale? eso es lo que tenemos que hacer y la elección de la carta evidentemente determinará donde coloquemos la ficha tenemos una mecánica de mayorías de cara a puntuar cuando se cierra, por así decirlo, un cuadrante luego también podemos subir el tracto de arquitectos si completamos líneas bueno, en un sentido o en otro y lo que es importante también las cartas que vayamos acumulando tienen una forma de puntuar al final ¿vale? así que vamos a ver todo por separado pero vais a ver que es bastante sencillito entonces, la secuencia de turno es nuestro turno ¿y cómo funciona? pues elegimos una de las cartas que tenemos ahí por ejemplo, pues esta la llevamos a nuestra zona de juego ¿vale? no se va a ver muy bien pero la voy a colocar aquí y cogemos una fichita y la tenemos que colocar en el bueno, pues en el icono en el color que hemos cogido la carta ¿vale? que quiere decir que la podemos colocar pues aquí en este amarillo ¿vale? o podemos colocarla aquí ¿vale? o podríamos colocarla aquí por ejemplo, pues digamos que es así y ya está se acabó nuestro turno bueno, aquí pueden pasar aquí nos lo marca ¿no? pueden pasar varias cosas en primer lugar puede pasar que se haya completado una fila o una columna si hemos completado una fila o una columna lo que vamos a hacer va a ser subir nuestro track del arquitecto este track va a ser para puntuar al final de la partida pero que sepáis que se sube así ¿vale? cuando se completa pues se sube uno y luego también puede darse que evidentemente pues el cuadrante esté completo que por ejemplo pues hay aquí otros tantos y en ese caso pues se pasaría a puntuar ¿vale? imaginaos que pues en un turno más adelante esto está así aquí tiene por ejemplo pues otro jugador ¿vale? tiene colocado a ver que no lo veo así ¿vale? a ver porque no cabe ahí y llega nuestro turno y ponemos aquí ¿vale? lo estoy haciendo desde lejos y no lo veo bien vale cuando está cerrado por así decirlo cuando se ha cerrado aquí tenemos 4 hay que puntuar y aquí se produce una mecánica de mayoría es aquí bueno pues aquí tenemos el reclaratorio ¿vale? si has completado una sección de 2x2 que sería este caso serían 5 puntos para el jugador con más bloques de hielo en la sección en este caso el jugador azul se anotaría 5 puntos de 0 al 5 y luego 2 para el segundo jugador con más bloques de hielo si hay un empate se gana el jugador que tiene el turno gana y si no es así pues los 2 jugadores en segundo lugar 1 punto y si hay 3 jugadores en segundo lugar pues 0 puntos ¿vale? esto es una forma de puntuar bien importante además cuando se produce esto lo que tenemos que hacer es colocar la siguiente ficha de suelo aquí encima ¿vale? colocaremos aquí entonces como veis de esta forma el templo va creciendo esto de las secciones 2x2 por supuesto más adelante puede suceder que pues este venga aquí y llegue el otro jugador y venga aquí y se ha completado otra sección ¿eh? de 2x2 fijaros que ha sido el gris el que ha colocado aquí pero el que se va a llevar la mayoría es el azul ¿vale? y haríamos pues lo mismo se puntúa la mayoría y bueno sacaríamos aquí la siguiente loseta y colocamos de esta forma se va creando pues como veis va subiendo el templo bueno yo lo he hecho aquí todo junto pero como veis no tiene por qué o sea esto se va construyendo poco a poco ¿vale? de hecho pues la colocación evidentemente es la va a determinar la carta que hemos elegido va a ser lo que determine nuestra nuestra ubicación así que perfectamente pues esto podría estar en un en un turno más adelante pues podría estar así voy a construir otra pieza porque es que lo veo desde arriba y no lo veo del todo bien aquí y por ejemplo pues aquí ¿vale? lo que os quiero decir es que la pirámide se puede ir construyendo poquito a poco ¿vale? de hecho estando esto así se puede empezar a edificar encima y esto es otra de las cosas importantes cuando edificamos encima también nos vamos a llevar un punto por cada ficha del color que se encuentre en la base es decir que el jugador naranja que ha colocado aquí se llevaría un punto si aquí colocas el jugador azul se llevaría tres puntos ¿vale? así que bueno es así y bueno puedo montarlo puedo montarlo un poquito más si queréis para que esto crezca un poco más tampoco quiero que el vídeo se alargue demasiado pero venga vamos a montar vamos a dar una altura más para que veáis pues esto como crece lo estoy haciendo desde arriba encaja muy bien lo que pasa es que lo estoy haciendo desde arriba y no lo veo del todo bien estoy también un poco alejado por el trípode de la cámara pero bueno como veis pues esto se iría creando así tal que así y bueno pues más adelante tengo más fichas por aquí si esta aquí la pusiese el jugador blanco se llevaría dos puntos por cierto se ve muy bien ¿vale? desde arriba porque aquí fijaos el color o sea no hay que mirar ahí para ver la base además sino que el color pues aquí se ve bastante bien en la zona de arriba así que si pusiese aquí por ejemplo pues el jugador azul se llevaría dos puntos y bueno pues aquí si pusiese pues también se llevaría un punto y dos puntos y además la mayoría de aquí como veis bueno pues el suelo se iría iría aquí subiendo pues hasta la altura hasta la altura final ¿vale? entonces aquí iría subiendo y bueno pues lo mismo se puede ir colocando bueno pues que el templo va creciendo así creo que queda al final bastante bastante bonito y esto son las reglas ¿vale? principalmente es eso o sea vamos a elegir una carta vamos a colocarnos en el sitio adecuado y empezamos a mirar si nos hemos colocado encima de alguna de nuestras bases de un color un punto si hemos cerrado una fila o una columna subimos aquí y si hemos cerrado un cuadro de dos por dos pues hay que puntuar por esa mecánica de mayorías y tapamos con la loseta a partir de aquí reglas especiales tenemos dos cartas que son especiales que serían este que tenemos aquí este ancestro y también el trabajador vamos a buscar un trabajador por aquí este justo ¿vale? estas cartas son especiales vienen aquí descritas ¿y qué cosa especial tienen? bueno pues que el trabajador lo que nos permite hacer es intercambiar la loseta de un lugar su loseta de trabajador la puede intercambiar por otra que del suelo que esté sin ocupar por ejemplo pues podríamos coger esta loseta que es el trabajador y la cambiamos con esta loseta y nos colocamos pues aquí en la loseta del trabajador esto lo podemos hacer pues para yo qué sé tratar de hacer una fila o una columna o cambiarnos pues de posición como nos interese ¿vale? y la carta del ancestro lo que va a permitir cuando la juegue es elegir una de estas dos cartas para mí y aquí tenemos cartas de todo tipo tenemos cartas que al final de la partida puntúan tenemos cartas que nos dan una habilidad de uno por que nos cambian bueno alteran las reglas lo de siempre ¿vale? las típicas cartas con reglas un montón de cositas que van a bueno pues facilitarnos un poco la progresión del juego así que esas son las dos principales cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a las cartas al final de nuestro turno sacamos una carta de nuevo para que el siguiente jugador pues pueda elegir entre cuatro y así es el juego ¿vale? o sea no tiene más pérdida es así de sencillito llegará un momento en que el templo se construya pondremos aquí el capirote en la parte de arriba estará todo completamente construido bueno por supuesto filas y columnas se pueden seguir consiguiendo en pisos superiores ¿vale? menos en el último piso el último piso pues ya no contaría y como veis esto va yendo para arriba tiene forma piramidal y claro pues es más fácil conseguir las filas o las columnas para que avance aquí nuestro track de arquitecto y a partir de aquí pues ya simplemente pues queda ver lo que son las cartas y cómo nos van a puntuar lo primero de todo tenemos que mirar bueno aquí nos da el recordatorio que tenemos la carta de culminación ¿vale? dependiendo de dos jugadores pues las cartas de culminación son estas cartas que tengo aquí no las he sacado tienen unas redas especiales bueno pues los jugadores que las cumplan son los que van a jugar los dos turnos adicionales que si no ya el resto pues no no podrían seguir jugando por eso es lo que os digo para que cuadren los bloques ¿vale? y bueno después de eso empezamos la puntuación ¿y cómo es la puntuación? bueno pues en primer lugar los que tengan más bloques de hielo en las rosetas exteriores siete puntos ¿vale? las rosetas exteriores pues bueno si esto estuviese así que evidentemente no va a estar así pues el blanco tendría uno dos y tres ¿vale? el naranja tendría uno dos el azul tendría pues uno fijaros dos este también es exterior tres o sea los que se encuentran por la parte exterior ¿vale? simplemente pues es una mayoría el que más tenga por la parte exterior es el que además pone la pirámide esta el copete y ya cerraría la pirámide y a partir de aquí el resto de cartas que son bastante sencillitas trabajador es una mecánica de mayoría es el que tenga más cartas 20 puntos empate 12 y el resto de jugadores van a sacar dos puntos por carta el tallador de hielo pues bueno tantas cartas tengamos puntos nos llevamos ¿vale? aquí hay que hacer pues como un set collection bastante básico en este caso que tenemos 4 pues 18 puntos las cartas verdes estas van por sets ¿vale? dependiendo de los sets pues por ejemplo si tenemos tres picos pues nos daría 8 puntos si tenemos pues cuatro cuerdas pues 15 puntos ¿vale? y luego por grupo de los tres tipos de herramientas o sea si tenemos pico este no sé cómo se llama esto y la cuerda pues 10 puntos ¿vale? así que aquí agrupar cartas de diferentes tipos y también pues hacerse para puntuar los animales las cartas de animales tienen iconos hay algunas que tienen más por cierto las cartas al final como veis son dobles ¿vale? o sea es para que haya más una selección y las cartas de animales pues lo que os digo hay algunas que tienen un icono como ese hay otras que tienen dos iconos por ejemplo pues esta ¿vale? la puntuación es el número de iconos por el número de cartas que tengamos cartas multiplicadas por el número de iconos ¿vale? por el número de símbolos el arquitecto nos va a dar los puntos de arquitecto que tengamos aquí multiplicados por las cartas de arquitecto que tengamos si por ejemplo pues hubiésemos acabado por ejemplo ahí nos daría 5 puntos ¿vale? tanto aquí como aquí son 5 puntos ¿vale? aquí serían 6, 7 bueno pues lo que sea ¿vale? por las cartas también bastante sencillito entonces subir aquí el track pues evidentemente pues nos va a permitir que las cartas de arquitecto valgan más y ya por último el ancestro el ancestro puntúa de una forma diferente y es que los ancestros por así decirlo son distintos nos daría un punto por cada carta con el símbolo correspondiente en este caso pues nos daría un punto por cada carta que tengamos pues de otro ancestro o de artesano ¿vale? pero os digo cada uno pues era diferente y luego si tenemos cartas estas de ofrenda que son de ofrenda ¿no? creo que se llaman sin utilizar porque hay algunas cartas que son hay algunas que son para el final de la partida otras que son pues de un solo uso que nos dan una ventaja si no las hemos usado son 2 puntos y al final de la partida por cada conjunto completito pues 10 puntos así que son muchas formas de puntuar como veis tanto durante el juego como al final de la partida evidentemente la elección de las cartas pues va a marcar varias cosas la colocación de la propia pirámide y el como nos va a puntuar al final puede que a lo mejor lejemos una carta que nos interese un poquito menos a la hora de colocarnos en un determinado lugar pero pues yo que sé nos va a permitir ganar más puntos ¿no? por ejemplo pues coger una carta de animal que tenga dos iconos aunque a lo mejor no nos queramos poner aquí bueno pues lo que sea ¿vale? así que es muy sencillito esas son las reglas no tienen ningún tipo de pérdida queda muy bonito conforme se va construyendo y bueno que aquí me he explayado como siempre un poquito más pero que realmente el juego se explica en nada además como tenemos una ayuda para cada jugador que puede mirar en cada momento pero bueno yo creo que incluso las cartas se recuerda bastante bien uno ya con un vistazo que eche ya sabe cómo se puntúa y demás cosa que está muy bien porque son bastantes cartas o sea son seis cartas diferentes cada una con su forma de puntuación pero es súper básico ¿vale? así que en ese sentido bastante bien y nada no me dejo más tiene un modón solitario que no no lo he jugado no lo he probado y nada pues dicho esto pues creo que ya os digo que no me he dejado nada más voy a pasar a contaros un poquito cómo han sido mis conclusiones y bueno mis partidas sobre todo a este en un ataque vamos a verlo bueno pues espero que habéis visto cómo funciona este en un ataque como siempre llegar a contaros un poquito las conclusiones cómo han sido nuestras partidas y bueno pues ver a quién puede dirigido en primer lugar como siempre cualquier tipo de vida que tengáis pues abajo en el cajón de los comentarios estaré encantado de responderla para que bueno pues si me he equivocado en algo si he dejado algo por explicar o tenéis cualquier cuestión pues podamos entre todo resolver cómo se juega el juego ¿no? que aprendáis a jugar que es un poquito pues de lo que se trata el vídeo ¿no? de conocer el juego un poquito mejor entonces bueno en un ataque ¿qué os puedo contar? pues os tengo que decir que a mí es un juego que me ha gustado muchísimo me lo he pasado bastante bien y bueno supongo que sea una una cuestión personal ¿no? porque al final esto es como todo puede que os guste más puede que os guste menos a mí es un juego que he disfrutado muchísimo cada partida que he jugado he jugado unas cuantas ahora os voy a decir por qué me he empeñado a jugar bastantes desde que lo tengo al juego bueno por supuesto porque me ha gustado si no no hubiese jugado tantas ¿no? pero bueno ahora entraré en esa cuestión entonces ¿qué os puedo contar de este en un ataque? pues bueno es un juego bastante sencillito ¿vale? como veis reglas bastante accesibles así que es perfecto tanto para jugadores menos experimentados con los juegos de mesa pero también como jugadores avanzados que yo creo que lo pueden disfrutar he echado de menos el sello de debil en la caja de que a veces nos pone pues juego más complejo a ver como como lo hubiesen orientado ¿no? porque sí que es verdad que las reglas son muy sencillitas que se entiende bastante bien pero luego hay que darle bastante a la cabeza las decisiones son muy importantes y y bueno pues son las que evidentemente van a determinar que la partida se incline hacia un lado o hacia otro y bueno básicamente estas decisiones pasan por elegir una carta y llevar a cabo la acción ¿no? que sería colocar la el cubito pues en el icono pertinente pero esa elección de la carta va a determinar la ubicación donde nos colocaremos que va a ser muy importante de cara pues a cerrar filas o columnas y por supuesto a llevarnos la mayoría ¿vale? que son formas de puntuar pero también luego la forma que va a tener esas cartas de puntuar al final ¿no? nos puede interesar a lo mejor acumular animales o tratar de cerrar filas o columnas para subir nuestro ataque de arquitecto y puntuar con las cartas de arquitecto o sea son muchas formas con las cartas que podemos sacar puntos con esto os quiero decir como os he explicado durante la partida puede que a veces elijamos una carta en donde la ubicación no nos favorezca tanto o permitamos a lo mejor a un rival cerrar una fila o una columna porque al final de la partida pues puede que nos dé más puntos y puede que nos interese más ¿no? entonces hay que tener en cuenta todas las decisiones y a mí lo que más me ha gustado es que dentro de unas reglas sencillas de unas cartas de puntuación que se entienden muy bien con todas las que hay cada turno la decisión pese y sea muy importante y además haya que adaptarse ¿no? porque todo el mundo va jugando o sea no es que sea un juego en este sentido estratégico sino que sea más bien un juego táctico no puedes crearte una estrategia a largo plazo porque vas a depender de las cartas que estén disponibles y también un poquito de lo que hagan el resto de jugadores sobre todo de cara pues a llevarse esas mayorías o cerrar las filas o columnas ¿por qué he jugado muchas partidas? pues ha habido una cosa que me ha me ha dado un poco de rabia pero me pasa también en los deck building y fijaros que yo os digo que la mecánica de deck building es una de mis mecánicas favoritas que me gusta siempre muchísimo y bueno lo que os quiero decir con esto es que como veis se elige una carta una carta del mercado y cuando al final tu turno pues esa carta se repone ¿vale? por otra carta ¿qué quiere decir? la carta de ancestro es la carta la única forma que en el juego nos permite acercarnos y conseguir las cartas estas que nos van a permitir pues tener una puntuación especial o llevar a cabo una acción diferente bueno pues esas cartas especiales ¿no? de ofrenda se consiguen con las cartas de ancestro y claro es tu turno te gustaría coger una de esas cartas de ancestro pero no la hay te llevas otra carta y luego cuando repones ¡pum! sale la carta de ancestro que evidentemente se va a llevar el siguiente jugador en las partidas que he jugado la mayoría de las veces no sé por deciros más de un 90% todo el mundo ha cogido la carta de ancestro cuando se ha quedado disponible en la mesa ¿vale? o sea nadie la ha obviado y claro yo he sido creo que el más desafortunado de cara a elegir esa carta y era una cosa que me cabreaba bastante llegaba encima de la puntuación final y decía al otro ¡ah! pues como tengo esta carta de ancestro me saco más puntos por las que tengo en el exterior y son otros 10 puntos más y he ganado y digo bueno yo no he tenido opción a poder coger esa carta y es una cosa que me molestaba entonces sí que quería seguir jugando partidas sí que es verdad que no solo a veces jugar tantas partidas como para poder hablar de cierta rejugabilidad y demás en este caso he dado más partidas de lo habitual precisamente por eso porque quería ver si las cartas de ancestro condicionaban siempre la victoria y bueno por fortuna deciros que no así como es frustrante que te quedes sin la carta por la mala suerte de que se ha mostrado y que otro juego se ha llevado las cartas de ancestro no son determinantes en todas las partidas bueno en mi experiencia no lo ha sido ¿por qué también? porque esas cartas puntúan poquito ¿vale? como veis la carta también está ligada a puntuar pues a los iconos que tenga y si no tienes a los iconos pues no vas a puntuar tanto incluso aunque los tengas es un icono por carta ¿vale? lo que os quiero decir que por ejemplo dos animales dos cartas de animales que tengan dos iconos serían cuatro por dos serían ocho puntos con esas dos cartas ya vas a sacar probablemente más puntos que con una carta de ancestro que incluso tengas los iconos correspondientes ¿no? sí que es verdad que la habilidad en momentos determinados puede ser un poquito determinante pero bueno yo quería jugar más partidas esto lo quería ver ¿por qué me cabrea esto en los deck building? porque es una cosa que bueno pues que pasa ¿no? y que a veces es yo que sé juegos que tengo cinco para comprar por así decirlo cinco de dinero y la carta en el mercado hay cartas de dos y dices vaya y me compro una de dos pues por gastar dinero repones y pum sale una de cinco que sale del rival cada mecánica tiene sus cosas y esto sería la mecánica pues aquí no es deck building ¿vale? pero siempre que hay pues bueno pues un draft ¿vale? por así decirlo en el que se coge una carta y luego pues se reemplaza el mazo realmente es una cosa que no sé cómo se podría evitar cuando es cooperativo y las cartas se cambian pues bueno sí que se puede mitigar evidentemente pero es que esto me lleva pasando en estos juegos muchas veces y bueno pues yo que sé en colocación de trabajadores te molestará cuando te quitan el sitio ¿no? o empujas cuando te sobre empujan en ese sentido es como todo ya os digo quería hacer esto gracias de hecho a esta cosa he jugado más partidas porque me he empeñado en lugar de probar otras novedades he querido seguir jugando y me ha servido también para constataros que me lo he pasado genial en cada una de las partidas ¿por qué? porque yo creo que mete a muchos jugadores en la partida porque estás deseando elegir la carta a ver dónde te vas a colocar cómo vas a cerrar tienes también ese doble juego de cara voy a poner una carta aquí para ver si el otro jugador coloca al lado y me llevo la fila en la columna me subo el trato de arquitecto o cómo me puedo llevar las mayorías se toman muchas decisiones pero claro no te puedes colocar donde quieres sino también donde las cartas te dejan entonces vas sopesando en diferentes lugares no sé está genial me lo he pasado muy bien son partidas muy sencillitas son rápidas lo que pone en la caja de 45 minutos realmente es así incluso pueden ser partidas más cortas y no sé la verdad es que bien me ha sorprendido bastante para bien sé que otros juegos a veces bueno dicen que está muy bien está todo el mundo esperando y luego lo juegas pasa un poquito como las expectativas pero este en un attack como solo lo que me había visto era el tablerito que es muy bonito que esa es otra cosa la partida pues es súper bonita como vas construyendo y demás queda bastante bien me he visto muy torno manejando las fichas pero es muy fácil le encaja muy bien se quita muy bien o sea no tiene ningún tipo de problema y no sé la verdad es que me ha gustado también invita a jugar más partidas que la duración es corte que se explica muy rápido o sea lo he jugado con diferentes grupos no he tenido ningún problema en sacar la mesa porque se entiende súper bien no hay ningún tipo de duda y todo el mundo lo entiende y a partir de ahí pues bueno evidentemente la experiencia es un grado y sobre todo de cara pues a las puntuaciones o colocarse la pillería de a ver si esta carta no la ve necesito que se puede colocar me pongo en el otro lado para pisarle una mayoría o me voy a poner aquí si me quiere quitar la mayoría va a colocarse en tal sitio y me va a permitir cerrar una fila en la columna y voy a avanzar aquí texto o sea son muchas cositas que con una lección de una carta es sorprendente lo bien que funciona así que ya os digo a mí en ese caso pues me ha funcionado fenomenal la cosa de la carta pues bueno es un mal común dentro de la pues supongo que la mecánica de draft y es una cosa que yo os digo me iba pasando que claro aquí como me pasó en las dos primeras partidas que jugué pues sí que me quejé un poquito pero bueno pues hay que quejarse hay que jugar más partidas y darse cuenta de que luego realmente pues no es tan fiero el león como lo pintan y que no es problema a veces con pocas partidas esto sí que es a veces un mal común de si tenemos muchos juegos o repetimos poco los juegos pues no conseguimos sacar unas sensaciones del todo claras de lo que se espera del juego a largo plazo entonces hay que jugarlo varias veces evidentemente para sopesarlo me hubiese tenido una impresión completamente diferente si no hubiese jugado más partidas si no hubiese insistido en ver qué pasa de cara a al no tener tantos ancestros y que se oye otro jugador ver cómo eran las cartas y bueno pues ya os digo que ha pasado ha pasado de todo así que nada más desde mi punto de vista es un juego bastante recomendable a mí por lo menos ya os digo me ha parecido muy interesante y como siempre pues cuando me gusta un juego que lo digo me gusta leeros también en el cajón de los comentarios para saber lo que pensáis acerca de mí mismo si lo habéis jugado si estáis de acuerdo con lo que digo si no si os ha parecido pues lo que sea pues comentar un poquito más acerca del juego así que nada más creo que es uno de estos juegos de los que vienen de los que no sabes qué esperarte y que luego te sorprende correctamente así que pues bien pues ya os digo ¿a quién lo recomendaría? pues en este caso es un juego que también se puede jugar con gente que no esté experimentando los juegos de mesa porque esas reglas son súper sencillitas y también quedan muy bien en mesa que lo hablaba el otro día también en otro juego que tenga una estética bonita pues ayuda a que jugadores que no están acostumbrados a los juegos de mesa pues como que muestran interés un poquito por el juego así que en este caso pues pues eso y nada más espero como siempre que os haya gustado el vídeo sobre todo que os haya servido para aprender a jugar o conocer un poquito mejor este Nuna Tag que es de lo que se trata y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!